Fernando del Solar sale de hoy. Foto, Instagram apenas cumplió tres meses de prueba y Magda Rodríguez ya ha acumulado más escándalos que ningún otro productor del programa hoy. Según TV Notas, desde que llegó al mando del matutino, han sido varios los problemas en los que se ha metido la ex de TV Azteca, traiciones, desobediencias, malas caras, envidia sin más. Lo peor sucedió cuando hace una semana circuló una versión que aseguraba que uno de sus conductores, Fernando del Solar, estaba en la cuerda floja y en breve podría quedar fuera del matutino por no embonar con sus compañeros, ya que Galilea Montijo y Andrea Legarreta habrían hecho de las suyas y se la pasaban ignorándolo. Sin embargo hace unas horas este hecho pasó de ser un rumor a ser confirmado, según la revista antes mencionada, hace unas horas se confirmó que el conductor argentino le presentó su renuncia a Magda, situación que confirmaría todo lo que se dice del programa hoy, que se le está yendo de las manos a la productora, dicta el medio. Fue el periodista Alex Caffey el encargado de difundir la noticia, quien explicó que del Solar ya no quiso estar más en la emisión y esta mañana lo hizo efectivo, por su propia voluntad abandona su lugar en el programa. No obstante, Televisa tendría que convencer a Fernando para cambiar de idea y contentarlo, y de no llegar a un acuerdo su última aparición sería este domingo 17 de junio, emisión en la que se despedirá. Fernando del Solar renuncia hoy Galilea Montijo Andrea Legarreta programa hoy ¡Gracias!